¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo a YouTalkTV Tenemos 5 nuevas expresiones para que suenes como un auténtico nativo En este caso son 5 expresiones que tienen que ver con hair, con lo que tienes en la cabeza Hay 3 que tienen cabeza y algunas otras que tienen ojo, ya vas a ver Fíjate, por ejemplo, la primera es To keep an eye on something Number two is It caught my eye Something catches your eye, es algo que te llama la atención Number three es También con la cabeza Don't let it go to your head Number four es From head to toe De arriba a abajo Number five es Where are you headed A donde te eriges Subscribe, subscribe You're not gonna die Subscribe, subscribe And it won't make you cry Subscribe, subscribe, subscribe Vamos con la primera La primera es To keep an eye on something Es prestar atención a algo Can you keep an eye on my kids? I need to go to the bathroom Fíjate, esto yo lo aprendí cuando estaba en mi clase en Estados Unidos Y una compañera Me dijo Puedes Una compañera by the name Jane And she goes Me suelta Frank, can you keep an eye on my kids? Can you keep an eye on my class? Because I'm going to the bathroom Ok, y yo me lo apunté ¿Me puedes echar un ojo? ¿Puedes echar un ojo? ¿Puedes vigilar? Can you keep an eye on something? Es Puedes estar al tanto Puedes vigilar To keep an eye Ok Alright Number two is To catch somebody's eye Ok Por ejemplo, fíjate Me ha llamado la atención Me ha llamado la atención O me ha chocado Es It caught my eye Ok Me llamó la atención a la entrada Ok A la entrada del banco Alright So it caught my eye on my way into the bank Ok O something caught my eye Algo me llamó la atención Something caught my eye when I was driving Ok Oye, pues si algo te llama la atención Me avisas If something catches your eye Then let me know Alright Algo te llamó la atención Did anything catch your eye? No, nada me le llamó la atención No, nothing caught my eye Ok Bueno, pues si algo te choca Algo te llama la atención Me llamas Ok So if something catches your eye Then let me know Ok Number three Number three también relacionado No con tu ojo pero sí con tu cabeza Es No dejes que se te suba la cabeza Ok Don't let it go to your head Ok So Alright, yes Yeah, I'm telling you Insisto, I'm telling you You're really good at languages Eres muy bueno con los idiomas But don't let it go to your head Don't let it go to your head Don't let Don't let it go to your head Pero no lo digas así Sino you have to say Don't let it go to your head No, don't let it go to your head Acordaros de la entonación que decimos no para las negativas No, don't let it go to your head No, no dejes que se te suba la cabeza Alright No, don't let it go to your head Ok Yes, you're really good at it Eres muy bueno eso Yes, you're really good at it Fíjate como lo digo You're really good at it Vale, eso se convierte en Yes, you're really good at it Otra vez fíjate Yes, you're really good at it But don't let it go to your head Don't let it go to your head Ok So, tercera expresión relacionada con algo que tienes en la cabeza Cabeza propiamente dicha Don't let it go to your head Alright La cuarta es de arriba abajo Una forma de decir de arriba abajo en inglés es From head to toe From head to toe De arriba abajo Ok So, you need to read the book from head to toe Ok From cover to cover From head to toe Es para expresar que haces algo completamente Ok De principio a fin From head to toe And then, next one And the last one Relacionada con cabeza Es ¿A dónde te diriges? ¿Hacia dónde vas? Where are you headed? Ok Te encuentras con alguien que va por la calle Y tú le preguntas Hey, ¿a dónde vas, tío? Hey Where are you headed, Antonio? Where are you headed, Jennifer? Where are you headed? Ok En este caso recuerda que son dos expresiones con ojo Y tres con cabeza Vamos a repasarlas todas The first one is Keep an eye on something Ok The second one is If something catches your eye Si algo te llama la atención Number Number three Number three is Don't let it go to your head Number four From head to toe And number five Is Where are you headed? Where are you headed? ¿Hacia dónde te diriges? ¿Vale? Where are you headed? Ok Where are you headed? Yes I'm going home Ok, pues avísame cuando llegues Let me know when you make it Otra extra bonus Un extra bonus Cuando llegues When you make it When you make it When you make it Es una forma de decir llegar a un sitio, ok? No voy a poder llegar I'm not going to be able to make it, ok? Let me know when you make it I'm headed home I will let you know when I make it, ok? Very good Thank you You guys Estas eran las cinco expresiones relacionadas con la cabeza y con los ojos en este caso, vale? I hope you like them Let me know if you have any questions Decidme si tenéis alguna duda Dejad comentarios ¿Qué haces en el like? Suscribiros al canal Y por supuesto, compartid este vídeo And see you next time Thank you so much Bye bye Suscribiros al canal